El 9 de junio de 1984 nació en Valladupar, Caled Morales. Y me parece que te llegó la hora de la verdad, que yo no puedo llevarte una fiesta, y no aguantamos aguantar. Cuando llego a tu casa se molesta, y eso tampoco. Y me estoy enamorando más de tus ojos, de tu boca. Caled Morales inició su carrera musical, cantando a dúo con su papá, Miguel Morales. Y mi corazón feliz, de un sueño hecho realidad. Y en su corta pero exitosa carrera artística, éxitos que lo inmortalizaron. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la vida. O sea, tú con él y yo con ella, éramos novios cruzados. Porque estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza. Te voy a seguir queriendo, aunque tú no te des cuenta. Y si miro son tus ojos, y si toco son tus manos, y si percibo tu aroma. Ya no está entre nosotros, pero su música perdurará por siempre. Hoy recordamos a Caled Morales en el día de su natalicio.